Bueno, hablando de Botox y todo eso, muy bien, Tauro, Tauro me la tiró y yo la voy a cabecear. El otro día se vio una imagen de Jessica Sirio, que acá la mostramos, que decíamos, es rara. Tal vez le sacaron la foto, HD contra la pantalla, ¿viste? Sí, de forma, qué sé yo, se armó un quilombo, la compararon, memes y todo eso. Sí, sí. Pero finalmente ella dio la cara. Sí, primero desde su Instagram, con humor, contestó, pero la fuimos a buscar y le hicimos una nota. Y qué mejor que cara a cara nos diga lo que sintió. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hermosa. Tanto que tenía con mi cartera. ¿Vos la ves cada día más linda? ¿Te baboseás todo el día? Está hermosa. Es una dulce, aparte es buena, es más buena. Qué días, ¿no? ¿Cómo los viviste vos? A través de las redes, ¿lo viviste como algo gracioso? No, es que de verdad los viví como algo gracioso, me maté de risa por los memes que les generaron. Pero bueno, en definitiva me parece que no está bueno que parte de la sociedad esté así como tan agresiva. No sé, qué sé yo, la foto era como rara, estaba como estirada. Te lo tomaste con humor, también haciendo la salvedad, que hay muchos que no se lo toman así. Hay muchos que sufren con esas críticas. Bueno, es que realmente, yo, chicos, no me siento ni gorda ni mucho menos, de hecho, subo cosas todo el tiempo a las redes sociales y mi imagen está continuamente. Le pasa a una chica que está un poco excedida de peso, que realmente tiene conflictos y no está bueno, como que le haces mal, de verdad. ¿Con Martín? No, nos matamos de risa. ¿Qué decía él? No, no, nos matábamos de risa. Él me ve todos los días. ¿Vos te lo tomaste entonces bien? Yo me lo tomé bien. No, no te hizo daño, no te lastimó. Yo me maté de risa. Me maté de risa porque creo que fue poco sacado de contexto. Y bueno, y si no hay que sacar la maquilladora, no. También en estos días se la está criticando mucho a Wanda Nara porque salieron unas fotos sin Photoshop. ¿Pero qué sin Photoshop? Tuvo cinco chicos, es una diosa, se la ve radiante. Es innecesario, es agresivo. ¿Por qué? Me parece muy cruel y que ahora las redes se obsesionan con ese tipo de cosas. Sí, 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 porque la verdad que llevan a las adolescentes a un lugar que no está bueno. ¿Siempre están tranquilas? Ay, es una santa, sí, mal. Mal y le copa, le copa el lío. Le encanta, le encanta estar con gente, ruido, luces. Jessica, muchas gracias. No eres usted. Beso porque... Bueno, ahí está, está bien, con humor y todo. Acá sí, Jessica. Ay, sí. Pero tal vez alguna facción cambia, pero también uno va creciendo. Yo me la encontré en una cena y me contó que ella antes del Martín Fierro, ¿se acuerdan del Martín Fierro? También la criticaron y demás por el look, por el pelo. Que justo se había tenido y que se había hecho un tatuaje en las cejas. Ahí le dije yo, la ceja. Ah, muy bien ayer, muy bien ayer. Me lo contó por eso. Porque es fuerte. Ayer estaba mirando Tauro y te juro que pensaba en eso. ¿Se tatúa una ceja? Sí, las dos cejas. Sí, las dos. Mario Agustín Cejas. Se llama micro... Pigmentación. Tiene un nombre... Tiene un nombre al azar. Pero para mí es como... Para no maquillarse las cejas. Sí, es eso. Me lo contó en una cena. De vaga, va, vagas. De vaga, porque en realidad lo que me decía es como que ella prefería de alguna manera tener un poco más tupido. Claro. Entonces, para no maquillarse, como dice Tauro... Lo que pasa es que te oscurece y te hace los rasgos mucho... El pelo oscuro y la ceja oscura... Pero está igual. Está igual. Pero está igual. Pero uno cambia los rasgos también. A veces uno crece, yo no sé la misma lo que me dice. Perdón, mirá la nacha. Nacha es todo con agua mineral, agua mineral, agua mineral. Lechuga. Y lechuga de vez en cuando. Lechuga es el médico. Y a él le gana. Juan José Lechuga es un... Y los canelones de Córdoba, ¿no? Y los canelones de Córdoba.